Sam Smith se ha convertido en un gran cantante a nivel internacional, tanto así, que por primera vez en su carrera el británico visitó México para ofrecer una serie de conciertos de su tour de TH Real of It All, en donde interpreta sus mejores temas, y deleita a sus fanáticos mexicanos que siempre lo han apoyado. Como parte de su visita, el cantante aprovechó su estancia para ir a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, a través de su Instagram, compartió lo que le representó su visita y se refirió a la paz y la armonía que siente cada vez que acude a la Casa de la Pintora.